¿Qué es lo que está vinculado a la serie de beneficios que el Poder Ejecutivo ha previsto otorgar a quienes han sido veteranos de guerra de Malvinas? que participaron de las acciones bélicas que tuvieron lugar en nuestra isla Malvinas en el año 82, considerando que es un proyecto que es muy abarcativo de distintas demandas que desde hace mucho tiempo los veteranos vienen formulando, hemos decidido, porque es un proyecto que tiene algunas complejidades, no tratarlo precisamente este jueves como era lo que teníamos previsto, sino bueno, dar una instancia más hasta la próxima sesión para resolver algunas cuestiones que hacen a la propia formulación del proyecto desde el punto de vista de su redacción y desde el punto de vista de algunas cuestiones que hacen a la formalidad propiamente dicha del proyecto. Por supuesto que ya la comisión de origen le dio un despacho favorable en cuanto a compartir el fondo, la materia sobre la que este proyecto quiere avanzar, y bueno, a los fines de que el proyecto no presente ningún tipo de dificultad a la hora de su implementación, hemos observado que lo más conveniente es seguirlo trabajando, y el propio gobernador hoy a la mañana me solicitó que nos tomáramos ese tiempo para que la ley sea una ley perfecta y no presente luego inconveniente al momento de ser implementada. Respecto ya a esta ley que también envió el Poder Ejecutivo con acuerdo de ministros, relacionada con una situación de reclamo de larga data por parte de quienes fueron trabajadores del Estado, y que se desvincularon del Estado en el marco de un decreto, famoso decreto 7, bueno, allí lo que tenemos es la resolución, como decía recién, de una larga demanda, hace 15 años como mínimo que estas personas se desvincularon del Estado a partir de un régimen sui generis, y bueno, el año pasado el propio gobernador nos encargó a nosotros que lleváramos adelante un proceso para encontrar alguna salida a un reclamo, un viejo reclamo que nosotros entendíamos siempre que era legítimo y justo, y bueno, hemos llegado ya a esta instancia donde tenemos en tratamiento un proyecto de ley con acuerdo de ministros que ha tenido dictamen favorable de la Comisión de Sociales ayer por unanimidad, así que estamos muy conformes por esta decisión que ha tomado esta comisión de manera unánime, seguramente sucederá lo mismo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y el jueves la Cámara podrá estar dictando esta ley que involucra a casi mil ex trabajadores del Estado provincial. Gracias por ver el video.